Hola, soy Omar Obaca y quiero ser el primer presidente negro de los argentinos. Parezco alegre, parezco serio, pero estoy preocupado. Hay muchas cosas que están mal hechas y con tu voto quiero cambiarlas todas. Como el tema del casamiento y el divorcio. Algo mal estamos haciendo. Pero yo digo, si el DNI vence, el pasaporte también tiene fecha de vencimiento, el registro de conducir también, todos tus documentos en algún momento vencen. ¿Por qué la libreta de casamiento no? Si también es un documento. Yo propongo, si usted me vota y soy elegido presidente, libreta de matrimonio con vencimiento a los cuatro años. ¿Sabés qué lindo cuando faltan cinco o seis veces para la fecha del vencimiento? ¿No querés sacar la basura? Mirá que no te renuevo la libreta, ¿eh? Vas a ver cómo cambian las cosas. ¿Vos querés mantener viva la llama del amor? Ponéle fecha de vencimiento. Vas a ver cómo se prende fuego sola. Soy Omar Obaca. Votame. Y en cuatro añitos, lo charlamos de nuevo.